¿Qué es la universidad? La universidad no es algo que está lejos, que está solo para grupos privilegiados, que apunta a toda la sociedad. No dejaremos de pelear por esto, pero la verdad que esperábamos más. Y, porque no estoy hablando de mí, sino de la universidad, la verdad es que la universidad merecía más. ¿Qué diferencia hubo? ¿Que la universidad redistribuya o repiensa algunos de los proyectos que tenía previsto? Inevitablemente vamos a tener que prestar atención a las cuestiones más urgentes. Por ejemplo, el programa de desarrollo en el interior, que ha sido bien apoyado por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se va a seguir llevando adelante. ¿Cuántas nuevas carreras podrán hacer las facultades en los próximos años? Difícil de saber. En el quinquenio anterior, el Uruguay en Educación Superior y Conocimiento fue como un ciclista que queda atrás del pelotón y se pone a rueda del pelotón. En este quinquenio esperábamos pasar de las posiciones de atrás en el pelotón a las posiciones de adelante. ¡Ay! No lo estamos logrando.